El Señor Y clama a Dios Para que podamos estar juntos En el día del Señor Que será en breve Cuando la trompeta sonar Mi papá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonar Lo voy a encontrar Cuando la trompeta sonar Mi mamá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonar Lo voy a encontrar Cuando la trompeta sonar Yo quería verte Y quiero encontrar A mi madrecita Que tanto oro por mí Cuando la trompeta sonar Con aquel hermano Que yo nunca vi Y juntos reunidos allá Para siempre vamos a vivir Cuando la trompeta sonar Mi papá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonar Lo voy a encontrar Cuando la trompeta sonar Mi mamá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonar Lo voy a encontrar Cuando la trompeta sonar Yo quería verte Y quiero encontrar A mi madrecita Que tanto oro por mí Cuando la trompeta sonar Con aquel hermano Que yo nunca vi Y juntos reunidos allá Para siempre vamos a vivir Mi mamá no sé dónde estará 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 Mi mamá no sé dónde estará